Pero hablo de los tres principios de la salud y son muy importantes. Si tú quieres tener salud en tu vida, ocupas de estos tres principios. El primero es vencer la ignorancia. ¿Cómo se vence la ignorancia? Estudiando, aprendiendo. ¿Cómo puedes aprender? Puedes ir a una escuela a esta. Puedes ir a una escuela a que te instruyan. No vas a aprender en la escuela. Te van a instruir. Pero también tienes unos amigos. Mira, aquí en la parte de atrás. Aquí yo tengo mis amigos, los libros. En los libros vas a aprender mucho. Todos los días. Date la tarea de todos los días leer media hora sobre un tema en particular. Y para poder sanar, pues ocupas empezar a leer sobre temas de salud. ¿Sí? Cuando empiezas a aprender sobre temas de salud, cuando estás leyendo media hora diaria sobre temas de salud, eso te va a ayudar a que puedas vencer. Cuando eres ignorante sobre temas de salud, es más fácil que te alimentes con alimentos que no son adecuados. Cuando vences la ignorancia, sabes cuáles son los alimentos que debes consumir y cuáles no. Sabes cuáles son los alimentos que verdaderamente nutren tu cuerpo y cuáles son los alimentos que dañan tu cuerpo. Entonces, el primer principio de la salud es vencer la ignorancia. Segundo principio. La flojera. Aunque yo sé que este alimento me hace daño, por flojera no me lo como. La flojera también te lleva. Tengo flojera y por eso no me pongo a leer. Por eso no me pongo a aprender. Ahorita con las redes sociales puedes aprender mucho de naturismo. Ahorita si estás viendo este video, pues estás aprendiendo de naturismo. Ahora, tienes que buscar a aquellas personas que te hablen de naturismo o de salud, pero desde unos principios que rijan, que sean serios. Porque hay muchas mentiras en internet, hay muchas mentiras en las redes sociales. O va a haber personas que te van a hablar de una forma muy superficial. Yo, con la formación que tengo de naturismo, te hablo de naturismo y te puedo hablar de herbolaria. Y te puedo hablar de otras terapias que se manejan de naturismo. Pero lo principal del naturismo es curar con tus propias energías. Curar con lo que la naturaleza pone a tu servicio para que tengas la sanación. Pero lo primero es con tus energías. Y por eso estamos hablando de los principios de la salud, la ignorancia y la flojera. Cuando tú vences la flojera, vas a empezarte a alimentar de aquellos alimentos que, que ya sabes, estás venciendo la ignorancia, te vas a empezar a alimentar. Y vas a vencer a ese monstruito que tanto le hemos hablado, el monstruito que te dice, no te lo comas. La hamburguesa es más rica. Cómete esta pizza. Es más fácil. No tienes que cocinar. Es que es más rápido. Una hamburguesa te llena más rápido. Quedas más satisfecho comiendo una hamburguesa que comiendo ensalada, que comiendo alimentos sanos. Pero es más rápido. Porque también vivimos en este mundo en el que cada vez es más rápido. Queremos vivir rápido, 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 rápido. Bueno, esa es la segunda, segundo principio de la salud. Y el tercero es la responsabilidad. El vivir tu vida 100% responsable. La responsabilidad es no buscar culpables. Porque nadie tiene la culpa. No buscar culpables de lo que está pasando en tu vida. Tú eres responsable de tu vida. Si tú estás enfermo, eres responsable por las acciones, por la forma como has maltratado a tu cuerpo. Por eso estás enfermo. A muchos no les gusta escuchar esto. ¿Por qué? Porque siempre le van a escuchar, le van a echar la culpa a un bicho. Le van a echar la culpa a otras personas. Le van a echar la culpa a la vejez, a los años. Conozco personas que tienen más de 70 años. Y en verdad se mueven más rápido. Se mueven más rápido que yo. Tienen mejores rodillas que yo. Tienen una forma de pensar mejor que la mía. Y yo debería, se supone que yo soy más joven que ellos. Y piensan mejor que una persona de 20 años. Y ya tienen más de 70, casi 80 años. Pero su vida, pero han cuidado su cuerpo. Entonces la edad no es la adecuada. Asumí las responsabilidades. Me doy cuenta que todo lo que me está sucediendo en mi vida es porque yo sembré. Como dice el poema de Amado Nervo. Cuando planté rosales coseché siempre rosas. Siempre rosas. ¿Qué es lo que estás tú sembrando en tu vida? Eso que estás sembrando es lo que vas a cosechar. Estábamos hablando del miedo. Si tú estás constantemente llevando miedo a tu vida. Eso es lo que vas a tener en tu vida. Cuando planté rosales coseché siempre rosas. ¿Sí? Si extraje la miel o la hiel de las cosas. Es porque en ellas puse mieles o hieles sabrosas. Sabrosas. Esos son los tres principios. Le vas a asumir el 100% a la responsabilidad. Y en otros...